Pues viaje rápido hasta el campamento de Cobland, donde tenemos un hectárelo. Sí, sí, abridme. Abridme que tengo que hablar con Cobland. A ver qué se cuenta. Oye, hay objetos nuevos aquí. Ah, es verdad, bueno, aquí no puedo comprar armas. Aquí hay objetos nuevos, pero son... Mira, puedo comprar botiquines, eh. ¿Y qué puedo comprar? ¿Son granadas de fragmentación? Sí. Vale, vale, vale. Está bien saberlo. ¿Puedo rellenar munición de rifle y de pistola? De momento no voy a hacerlo. Hoy no compro. Cobland, ¿qué te encuentras? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa? Sí, ya sé que tienes un trabajo para mí. Cuéntame. Needwalker. Vale, ahí hay que reventarlo, ¿no? Puf, el campamento de sacadores, eh. Vale. Hay que ir al norte del monte O'Liri, que es donde estamos nosotros. ¿Podemos hacer un viaje rápido? Moto demasiado lejos. Joder, tranquilo, tío. La moto está en la entrada. A ver, vamos a ir hasta la moto. Vamos a ir a ver si llega el combustible y si llega, pues... No reposta aquí, evidentemente. Llegamos, ¿no? Sí. Llegamos. Pues voy a hacer rápido hasta el refugio. En el refugio donde ya no queda nadie. Ya no está Bucer aquí. Y refugio donde... Vamos a dormir si es de noche. Sí, si es de noche voy a dormir. Y donde vamos a repostar. Y a... Y a recuperar también munición, eh. Vamos a hacer un poco de... Un poco de todo. Vale, gira aquí la moto. Quieto, 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 quieto. ¿Qué pasa, Kaulan? ¿Para sí? Sí, señor. Eso dijeron. Estaba abandonado, pero... La cosa es... Que quien viviese allí se dejó una moto. En buen estado, por lo que parecía. ¿En serio? En serio. Pero no solo eso. Lo bueno es. Es un hilo hoy para coger la... En fin, está bien. Eso da que pensar. Mira, todo esto es alucinante. Es verán lo fascinante de verdades. Que jodan que la moto... Bueno, claro. Se parecía mucho a la que llamaba Posa. Vale, a ver si me acabe. Subisteis al monte O'Leary. ¿Creeisteis... Encontrarlo? A Busser, y lo primero que pensasteis fue... ¡Eh! ¿Y si volvemos y lo mandamos? Recibemos, Nick. Pero no. Eso fue lo segundo. Lo primero fue... ¿Qué pasó con Busser? Manny dice que no lo vea, ¿no? ¿Qué? No lo sé, Kud. Cuando lo vea, ya no se ve que lo echas de menos. ¡Torto! Bueno. Se empiezan a hacer preguntas sobre Busser. Y estuvieron aquí para... Estuvieron aquí en el refugio de... De Busser y de Nikon. Y se controlaron la moto. Se controlaron la moto que desaparecieron, ¿no? Porque ese no la llevábamos nosotros. Bueno. Vamos a dormir. Vale. Por un momento pensaba que se había jugado. Vale. Bien. De día mejor. Menos engendros. Y menos problemas. Estaba aquí antes mientras hablaba. Intentando coger munición. ¿Qué pasa? ¿No hay munición? O esta munición es que me la dejaba aquí... Espérate porque tiene pinta de que esta munición aquí me la dejaba... Busser, ¿no? Y al Busser haberse ido, ya ni hay munición ni hay nada, ¿no? Tiene que hacer. Aunque así había visto que sigue habiendo recursos por aquí, ¿no? No me ha cogido la kerosene, no me ha cogido no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Vale. Supongo. Vámonos, vámonos de aquí. Por lo menos, eh... Gasofa sí queda ahí. Es que te ha llegado de su parte. Porque ahí tenemos testigos. Es que no hacemos más cosas. ¿Por qué no me lo dejaste con tu cositas más famosa? Gracias. No lo hace falta. Pfff. Bueno. Esto es por Linchman. Que lo atrapamos, que había robado no sé qué. Vale. El Kogan es tu. Vale, esto ya... No queda muy lejos. Quizá debería dejar la moto aquí, ¿no? Sí, si os fijáis en el minimapa, hay gente por aquí. Tienen también una alarma. He visto que tienen una alarma, eh. ¿Qué alarma llevo ahora? Tengo la ballesta. Bueno, con la ballesta podemos matar en sigilo, realmente. Y tenemos esto. Un chaval. Todos lo llamaban coce. No sabía su verdadero nombre. ¿Qué tal? Pues era un chaval. Y si no había un lente, no sé cómo ha durado tanto. Pero era un buen muchacho. ¿Qué es lo que aún es? Si pasarás más tiempo en el campamento y conocieras a la gente, quizá tendrías una razón. ¿Qué? 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 Vale, vamos a esperar. ¿Es ese de arriba el que hay que mandar? Vamos a esperar, vamos a esperar que viene este, eh. Vamos a distraerlo. Vale, creo que desde aquí no me vea nadie, eh. No sé si hay más. Tengo marcados a esos dos. Hay tres allí, eh. Y no sé si hay más escaleras para subir, vemos que están estas de aquí delante. Voy a moverme. Vamos a movernos. Tengo que parar. Había uno de por aquí que me estaba viendo. No, ya no. Vamos a tirar una piedra por aquí al lado, ¿no? Ahí hay otro, ¿eh? Algo o alguien. Uno menos. Vale, quedan esos tres por ahí. Los de arriba. Los de arriba estoy intentando buscar otras escaleras, porque están esas, pero esas escaleras ahí están bastante expuestas. No sé si hay otra entrada para esto, ¿o qué? ¿Puedo subir por aquí? Voy a subir. No sé si tengo cobertura aquí arriba. ¿Han visto un cadáver o algo? Sí, han visto un cadáver. Han visto un cadáver, pero a mí no me han visto. Vamos a... Distraer... A este. ¿No has tirado esto? Pues eso ha sido una piedra. Claro, estaría bien que el otro se fuese. Vale, aquí lo vamos a liar, ¿eh? ¿Vamos? Oye, ¿qué pasa con el audio? ¿El audio se ha bugeado un poco? Pues que... Me da la sensación de que el audio se ha bugeado, ¿eh? Hace con el pañuelo. Vale, tenemos el pañuelo. A ver, un segundo. Es que estoy escuchando el juego como un poco raro. O sea, se ha bugeado un poco el audio del juego, ¿eh? Me da la sensación de que se ha bugeado, ¿eh? Eso, que ya no estoy escuchando bien con los auriculares. O fallo los auriculares o está fallando el audio del juego. Vamos, y tiene pinta de que se ha fallado el audio del juego. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto era seguramente otro de los tipos que no habíamos visto, bueno que sí habíamos visto, pero vimos cuando salbamos con la moto. Con la moto tuvimos que matar a unos lobos de estos infectados. Bueno, ¿a dónde hay que llevar esto? Vamos a hacer un viaje rápido y a ver si se soluciona el tema del audio, porque... A ver... Es que no sé, os juro que el audio... Desde que he dado la pausa antes, ha empezado a escucharse como más flojo. Y cosas que no se escuchaban. A ver si con el viaje rápido se arregla. No sé, no sé, parece que ahora sí está un poco mejor. Bueno, copla. Toma. Sí, pues yo lo he montado. Sí. Bueno, ya Mani poca mejora me va a hacer, eh. Ya que estamos ayudando por ayudar. Vale, seguimos aumentando la historia de cazar recompensas y ahora mismo no hay encargos disponibles. A ver, voy a hablar con Mani, pero yo creo que Mani ya no tiene más mejoras para mí. Mani no tiene nada. Bueno, tiene esto, el bastidor alternativo. Pero no deja de ser algo alternativo, que no es una mejora. Es un cambio de diseño, igual que el neumático. que por cierto me mola más este, ¿no? A ver. Este es más de campo, ¿no? Este es más de campo. Vamos a pillarlo, porque aquí tampoco ya los créditos me sirven para mucho más. Vale. Pregunta. ¿Desde aquí ahora podemos ir hasta... hasta Hot Springs? Podemos ir hasta Hot Springs. Vale. Pero voy a gastar aquí... Voy a reposar aquí, ¿sabes? Voy a reposar aquí, porque al final, eh, lo dicho, los créditos aquí ya, pues no me sirven para mucho más. No puedo comprar armas. Eh, las mejoras de las motos las tengo todas. Aquí ya los créditos no me sirven para más. Y voy a seguir ganando créditos, ¿por qué? Eh, voy a seguir teniendo encargos. Entonces, voy a gastar los créditos, pues, en eso, ¿no? En reposar. Tendría que haber recuperado munición, es cierto. Pero bueno, no pasa nada. Nos vamos a Hot Springs. Eh, el tema del audio, pues, eh... No sé, tío. Mira, voy a probar ahora mismo una cosa. Ojo. Vale, ni he cortado. Simplemente he conectado y desconectado los auriculares. A ver si es así. Sí, yo creo que ya más o menos... ¿Puedes pasarte por la enfermería cuando te puedas? ¿Pasa algo? No, solo quiero una mutina. Vale, Adi quiere que vaya a la... A la enfermería. Adi, tengo que decirte que te vas a esperar, porque... Tenemos un encargo de Ad Attacker. La explotadora. ¿Recuerdas a Larsen? El tío que vio a la chica en Marion Forks. ¿A la que yo te voy a... Sí. ¿Puedes volver a la calle? Para mí, tú tienes que ir a la calle. No hay que ser. En Marion Forks. ¿Puedes haber durado un grupo de partes que se están moviendo? ¿Cómo te voy a... Mierda, ¿por dónde lo veo? En un edificio al este del pueblo. En un hielo virtual. Vale, señoras. Gracias. Te. Bien. Me lo agradece. Pues... A ver qué podemos hacer con ese agradecimiento. Yo de momento... Voy a ir aquí. Y Marion Forks... ¿Puede ser que tengamos un viaje rápido? Sí. Ok. Ahora venaremos. A ver... Claro, que ahí tiene aquí un montón de cosas, porque... Que podemos comprar, ¿eh? Tenemos aquí un MWS. Que esto... ¿Eso qué es? Esto es un subfusil, ¿no? Stinger, que es otro subfusil. Tenemos una escopeta. Una recortada. No es mala idea, ¿eh? Anda, mira. Esto es una escopeta, tío. Esto es una... Una escopeta de mano. Hostia, pues igual la escopeta de mano me viene bien, ¿eh? También puedo comprar el M40. Igual la escopeta de mano me viene bien, ¿eh? Siempre me estoy quejando de no tener una escopeta... Pues me voy a comprar una escopeta de mano. Que la escopeta de mano sí puedo llevarla junto con un rifle. Vale, vale, perfecto. Y creo que me voy a comprar el M40, ¿eh? Creo que me voy a comprar el M40 porque la ballesta... No me termina de convencer. No, no me termina de gustarla, pero ya está. Vale, decía que tenía dinero en el... En el campamento de Coblan. Aquí tenía 12.000 créditos, ¿eh? Acabo de gastar, pero tenía 12.000 créditos. Una locura. Vamos a rellenar todo. Vamos a ir a tope de munición. Silenciador de arma principal tengo. De arma especial tengo. De arma de mano. Voy a comprarlo, pero por tener, pero... No sé. Y botiquines creo que puedo comprar uno. Estoy gastando todo lo que puedo. Ah, no. Puedo comprar dos. Vale, pues compro dos. Vale, pues... Pues estamos listos. ¿Estamos listos para irnos? Vale, estamos listos para irnos. Y ahora mismo tenemos un M14. Tenemos un M40. Y espérate. Ponme mi escopeta de mano que acabo de comprar. Lil estaba ahí. A ver. Ah, vale, vale. Joder. Ah, no, no. Antes no estaba puesta, ¿no? No, antes no estaba puesta. No, no, no. Vale, eh... Bueno, ahora sí. Bien, lo dicho. Aquí ya... Habéis visto que, bueno, puedo seguir comprando algún que otro arma. Pero lo tenemos casi todo comprado. Y aquí el mecánico no me ofrece nada, ¿no? No, aquí el mecánico no me ofrece absolutamente nada. Así que voy a reposar y ya está. Así que gasto pasta, pero bueno. Aseguramos no tener problemas. Bien, ¿y ahora qué? Pues ahora el punto está aquí. No tengo ninguna zona más cercana. Bueno, sí. El campamento ese. El campamento ese que está bastante más cerca. Sí. Vamos al campamento. Vamos al campamento donde seguramente voy a poder repostar. Así que el repostar que he hecho ahora pues no me ha servido mucho. Pero da igual. Da igual porque realmente ya habéis visto que tengo créditos de sobra. ¿Qué es esto que suena? Música por aquí. ¿Qué es esta música, tío? La música que está sonando de qué es, tío? Un oso. Bueno, Buzzer el pobre está sufriendo un poco. Vale, pues con Buzzer sufriendo, por aquí no es. Bueno, por aquí no es, pero me he podido meter. Vale, tengo que tener cuidado que aquí hay errante, según me ha dicho. Aquí ya estuvimos. Libera al rehén, dice. Pues a ver cómo lo hacemos. ¿Ha visto la moto, no? Ha visto la moto, pero no me ha visto a mí. Tranquilo, tranquilo. Lo que no sé es por qué no le he podido hacer una eliminación. ¿Quién dispara? No me han visto, ¿no? Hostia, cuidado que se llevan una escopeta. Venga, crack. Gracias por participar, eh. Este sí lleva una recortada en condiciones. Lo voy a matar, eh. No me estás escuchando, porque llevo el sigilo. Pues no, no lo voy a matar. Porque se ha girado para donde yo estaba, pues... Así de forma un poco gratuita. Agacha, agacha. Agacha y vamos a pegarle un tiro y ya está, tío. Ya está, tío. Me habéis cabreado. Os voy a pegar un tiro. No quería pegaros un tiro. Quería matarlos con tranquilidad a todos. Venga, crack. Venga, hasta luego. Son unos cuantos, eh. Habría visto a otro, eh. Eh, me he fallado. Muerto. ¿Era el último? Muy fácil, ¿no? Muy facilito. Quería matarlos a todos poco a poco, pero bueno. Se han puesto pesados. Se han puesto pesados y... He tenido que empezar a pegar tiros. En fin. Tres, tres chatarra. Nada, chatarra no sobra, ni mucho menos, eh. Y de hecho la vamos a usar para reparar... Nuestra arma. ¿Me ha dado más uno de chatarra? Ahora, esa será la chatarra que he cogido ahí, ¿no? Sí. Sí, será esa. No se va a abrir. Está un poco se va a abrir. Está bloqueada. Bueno. ¿Qué te cuentas? Crack. Larsen. Sí, tira, tira, Larsen. Tira, tira. Vale. Misión completada. Aumentamos la confianza con Hot Springs. Historia actualizada, protegiendo a los débiles. Vale. El único que le queda, reúnete con nadie. Vale, ahora sí, continuamos ya con la historia. Ojo, esa caída. Y tenemos puntito de habilidad, pero bueno. Esto me gusta. Esto me gusta. Tenemos dos puntos de habilidad, de hecho, pero bueno. Lo que pasa de aquí. Vale, pues al momento el alcance de la visión de supervivencia. Y, ojo. Ojo, 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 porque esta me gusta. Nivel de habilidad 3 disponible. Y vamos a poner, por fin, destaca a los enemigos en la visión de supervivencia. Por fin. Vamos a poder poner esto. Que es algo que yo creo que nos va a venir muy, muy bien. Vale. Pues todo listo. Bueno, ya lo siguiente no sé. Ya iremos viendo qué podemos poner. ¿Te implica la eficacia de la chatarra en reparar la moto? Bueno, ya iremos viendo. Ya iremos viendo. De momento hemos hecho esa mejora. Que la veía bastante necesaria. Llegamos. Motos sin combustible es suficiente. Pues vamos a hacer una paradita. 0,78. 0,62. Es que no sé cuánto hará falta para llegar hasta aquí. En la granja de Drone Mike aún no hemos estado. Bueno, en algún momento estaremos. Bueno, vamos a ir hasta Cobland. Vamos a tener que hacer un intermedio. Así que voy a cortar aquí para no... Para que nos comáis dos viajes rápidos. He pensado que como teníamos dinero podríamos mejorar estéticamente la moto. Aquí estamos, ¿no? Vamos a cambiar el faro delantero. Tenemos ese. Vale, teníamos... Este es el que tenemos ahora mismo. Podemos poner este. O podemos poner este. Me mola este. Me mola este segundo. Vamos a ponerlo. No, necesito, no necesito. Pero bueno. La rueda. Me mola esta rueda. La rueda dos. Vamos a ver. En la boca de escape ya tenemos una. El guardabarros. Que esto no teníamos. Vamos a ponerlo. Y por último el carenado. ¿Esto qué es? No sé, pero tenemos este de ahí. ¿Podemos irse encadenado? ¿O podemos poner este? Bueno, si podemos poner este, vamos a poner este. ¿Por qué no? Vale, pues ahí queda eso. La boca de escape tenemos esta puesta. Vale. Pues bueno, hemos mejorado un poco estéticamente la moto, ¿no? Algo salvo. Podemos pintar el bastidor. El bastidor... Yo creo que ya lo pintamos, sí, negro mate. Sí, así se va a quedar. Y la pintura de detalles... Es que si lo ponemos detalles no puedo utilizar... Claro, si lo pongo detalles no podemos utilizar lo de buce. Vale. Pues hemos repostado. Paradita para repostar. Hemos cambiado un poco estéticamente la moto. Y ahora sí, hacemos el viaje rápido hasta el campamento de Iron Bike. Bien. Campamento de Iron Bike. Vamos a reunirnos con nadie, a ver qué se cuenta. No creo que sea nada de buce, porque buce ya va a sobrevivir. Vale. Vale. Oye, ¿por aquí vuelve a estar esto? ¿No estuvimos aquí ya con el guitarrista este o qué? Sí, sí, siéntate. Mirros. Guitarrista del campamento de Artículo. Vale. De vez en cuando va saliendo este tío ahí. Pero vuelve a estar la interrogación esa. Mira, paso. Que no sé qué significa esa interrogación, tío. Nos acercamos, aparece el tío se tocando... Tienes un momento. ¿Cómo está William? No le he visto. Buster, como estamos cualquiera, sobreviviendo. Sí, bueno, ya le va mejor que a la mayoría. Sí. Escucha, tienes que tenerlo vigilado. ¿Eso qué viene? Bueno, perder un brazo es un gran cambio. Deja atrás la vida que tenía. No era una gran vida, Adi. No creo que la haya mucho, de menos. Hay que tenerlo controlado para que no vaya para la moto, ¿no? O para que no intente matar a nadie. Porque no puede usar la escopeta. Porque para otra cosa. Bueno, sigue aumentando la confianza con el campamento de Iron Mike. Que eso es importante para seguir mejorando nuestra moto. Y vale, tenemos historia nueva. Sobrevivir no es vivir. Buster va a sobrevivir. Ahora necesita una razón para vivir. Bien. Pues habrá que hablar con... Buster. ¿Dónde estás? Ah, mira. En la granja de Iron Mike. Pues vale. Por primera vez vamos a ir a la granja de Iron Mike. No habíamos estado aquí. Y esto, ¿veis? Esto no me gusta. Esto de que puedes hacer un viaje rápido a un sitio en el que no has estado. Esto no me gusta. Pero bueno, si me das la posibilidad, la verdad es que voy a hacerlo. Porque ya tendremos que venir alguna vez en moto. O tendremos que salir de aquí o lo que sea. Bueno. Pues esta es la granja de Iron Mike. ¿Qué habrá mecánicos? Vamos a ver. Vivirá seguro. Sí, vivirá seguro. Ahora queda por ver de qué forma va a vivir un buceo. Un motero. Sin moto. Un motero sin moto. Ya del motero solo le va a quedar, pues, el alma del motero. Está ahí trabajando. Mira, ahí está el tío en la granja, eh. Voy a ver cómo está el buceo. ¿Hola? Muy bien, vale. Me ha encantado la misión. Misión completa. Vale. ¿Y ya? Joder, vaya amigo, tío. Venimos aquí. Le decimos una tontería. Madre mía. Me voy. Mejor me voy, mejor me voy, porque... Vaya tela. Vaya tela, chaval, vaya tela. Bueno, eh... ¿Qué vamos a ver aquí? Pues no sé qué vamos a ver aquí. No sé qué vamos a ver aquí. ¿Qué hay aquí? Esta es la ubicación de sazor de este tijón. ¿Qué son, tío? ¡Hostias! Pero, pero bueno. ¿Qué? Vamos a ver. Estamos al lado de la granja de Mike. Y van a venir aquí. ¿Esto se va a matar? Pero esta mierda, tío. Pero si estamos al lado de Mike. ¿Hay saqueadores aquí? ¿En serio? ¿No puede subir por aquí? No puede subir por ahí. Eso lo puedes utilizar de escalera, claramente. No tengo arma. ¿No tengo arma? No, no tengo arma. Pero bueno, tío. Al lado de la granja de Mike. Y está esta gente aquí. Jodiéndome. Pero bueno. ¿No lo había dado? ¿En serio? Eh, eh, eh. A ver, a ver, a ver. ¿En serio había fallado las balas de antes? La primera a lo mejor. La segunda no, eh. La segunda, la segunda no. Eh, sigo sin entender cómo me ha atrapado aquí esta gente. ¿Es que estábamos a 100 metros de Mike? Vino, me pido de aquí. No sé qué habría podido conseguir aquí. Pero vale, ya no me aparece nada de esto. Eh, y yo me voy a ir de aquí. No entiendo. No entiendo nada. Hay que ir. Eh, vale, hay que ir de vuelta al campamento de Mike. No entiendo nada. No, no, no. No sé qué ha pasado ahí. No sé qué ha pasado ahí. Pero ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Y yo voy a pasar completamente. Bien. Bien. Por decir algo. Vamos al campamento de Iron Mike. Ya no a la granja. Y a ver qué pasa aquí. En la granja no hay nada, eh. En la granja simplemente, pues... Otra zona donde podemos hacer un viaje rápido. Pero no parece que haya absolutamente nada. Aparte de que Ujera está allí trabajando. Y ahora, pues, no sé qué vamos. Un experto en engendros. Eh, no sé. Quizás se animan ya con el tema dinamita. ¿O qué? Estoy, estoy aquí, Taker. Sí, estoy. Eso es un poco que tienes más curro para mí. Bueno, vale. No pasaré de corto. Vale. Hay un nuevo encargo. Nuevo encargo en Taker en Hot Springs. Aunque esos campamentos es lo que digo. Ya tenemos prácticamente todo lo de allí. Bueno, en Hot Springs podemos comprar algún arma todavía. Pero... No, Blanc estamos ya listos. ¿Tiene que ser de noche? Sí, tiene que ser de noche. Ja. No. Hemos perdido... ¿A quién? ¿Cuándo? Hace unas semanas. A Torres y Evans. Buscando suministros. Ya te lo dije. No, joder. No me lo dijiste. Te lo dije. Fuimos a por ellos, pero la entrada se había derrumbado. Las motos estaban fuera, pero el sitio estaba petado. ¿Te acuerdas? Ni siquiera sé si llegaron a entrar. ¿Qué ocurre? Estamos... Repasando los documentos, los de Camp Sherman. Hay una mina que estaban preparando para expandir. Genial. Y habrá explosivos almacenados dentro. Sí. Pero Esquizo dice que puede haber perdido dos hombres ahí dentro. No he dicho eso, Mike. Bueno, mira... Dame el mapa. Iré a por los explosivos y buscaré a nuestra gente dentro. ¿Qué coño pasa? Puede que confíes en él, Mike, pero yo no. Dime, ¿cuánto paga Taker por una caja de dinamita hoy en día? Oye, cállate ya. Él está haciendo su parte. ¿Ah, sí? ¿Haciendo qué? Aparte de romper el pacto con los RIP, escaquearse del curro, estar todo el día por ahí con Ricky, ¿qué hace, eh? ¿Y tú qué haces, eh? ¿Estar sentado mientras todos trabajan? Mantengo el campamento seguro. De saqueadores, ladrones y herrantes. Vale, ya está bien. ¡Ya basta! Eh, ¿no te fías de él? ¡Pues ve con él! Pero tened esto bien presente. ¡Los dos somos parte del mismo campamento! Muy bien. Me parece bien. Por la mañana, cogemos las motos y vamos. Vamos ahora mismo. Ahora. Sí. Ahora, en plena noche. Claro. Está oscuro fuera. Habrá menos engendros dentro de la mina. Ah, claro. Como no has venido a currar y has estado persiguiendo helicópteros negros, eres un experto en engendros, ¿no? No necesitas ser un experto para saber que los engendros salen por la noche. Vale, venga, ya es suficiente. Vale. Vale. ¿Quieres ir ahora? Vamos ahora. Pero me quedo con esto. Hay que joderse. Oye, mira, tiene sus problemas, como todo el mundo, ¿vale? Pero hace su trabajo. Cuéntase la torre, ese avance. Pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.